La Confederación Hidrográfica del Júcar ha comenzado a repartir este viernes en la provincia los primeros metros cúbicos de agua de un total de 18,8 hectómetros cúbicos que llegarán gracias al trasvase del Júcar-Vinalopó. Es el primer gran envío de agua desde que oficialmente acabara la obra de esta infraestructura en el año 2012. Hasta ahora, en esta década, sólo habían circulado 36 hectómetros cúbicos. El primero de los envíos ha llegado este viernes al embalse del Rollo, en Aspe. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha señalado que se ha realizado una labor muy importante para que esto haya sido posible. Desgraciadamente han pasado muchos años, ha sido un trayecto muy complejo, pero finalmente ya es una realidad que va a dar vida, va a dar economía, va a dar energía a toda una comarca que es fundamental para entender la comunidad valenciana. Y en este día, pues lo que pensamos es ya mirar hacia adelante y buscar la estabilización de esta cuestión. Aquello que parecía imposible, que era limitar el precio, ha sido posible. Aquello que parecía imposible y es que hubiera un acuerdo entre regantes y administraciones, ha sido posible. Y ese es el camino que tenemos que seguir. En este momento, que se ha calificado como histórico, ha estado presente además del presidente de la Generalitat, Chimo Puig, el director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, Teodoro Estrela, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y la consellera de Transición Ecológica, Mireia Moya, además de alcaldes de los municipios de la comarca y presidentes de las comunidades de Regante, hasta sumar unas 300 personas. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha reclamado al Gobierno de España que no cierre los acuíferos en el Vinalopó sin una alternativa hídrica para los regantes. Es una jornada histórica, la verdad es que, sobre todo, esto viene con el sudor de la frente y con el esfuerzo y con muchas renuncias de muchos regantes del Vinalopó. Es un día muy importante para nosotros, pero sobre todo es un día para recordar todos los retos que tenemos delante. Esto simplemente es un poquito de sombra en medio de un desierto muy complicado. En tan solo un mes se va a producir una decisión fundamental para nosotros, que es que si vamos a poder seguir disponiendo de los acuíferos y de los pozos o si no. Esto de confirmarse que se cierran los acuíferos de manera indiscriminada y de manera política y sin ningún recurso técnico y sin ninguna base técnica, convertiría este día histórico en prácticamente inservible, porque la proporción del daño sería de 1 a 7. Por tanto, tenemos que vincular exactamente este trasvase, estos 18 octómetros cúbicos hasta diciembre, con la decisión de dentro de un mes, que es fundamental que el Gobierno de España entienda que los acuíferos no se pueden paralizar políticamente. El agua comenzó a llegar el martes al embalse de la Cuesta en Villena, de ahí al del Toscar en Monóvar y de ahí al Rollo en Aspe, cuyos agricultores han sido los primeros en recibir el agua, que entra a razón de 300 litros por segundo. Regantes y autoridades políticas han pedido al Gobierno central que se mantenga este trasvase para dar garantía al sector agrícola. La sensación es felicidad de ver entrar el agua, de que por fin el trasvase haya llegado a nuestro embalse, al embalse de Aspe, donde se distribuirá a nuestros campos. Yo creo que es el principio y esperemos que no sea el fin. Lo que estamos pidiendo es garantías para los próximos años, o sea, los 18 octómetros cúbicos que van a entrar durante el año 2022. Esperamos que en los años sucesivos vaya habiendo unas garantías que nos den, en estos momentos, la tranquilidad a los agricultores. La cantidad autorizada multiplica por 5 el volumen suministrado el año pasado y busca aliviar la sobreexplotación de acuíferos y mantener el regadío de las comarcas del Alto y Medio Vinalopo, respetando el caudal ecológico del Júcar.